Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos a jugar un partido a 6, iba a decir a 6 set de locos, a un set 6 juegos y a ver qué tal. Nuestro objetivo cuál va a ser? Pues golpear potente. Para ello me he puesto a Andy Roddick, el cual pues es el tenista con mayor potencia, ¿vale? Serena William está por debajo, así que he dicho, bueno, pues el más potente de todos los tenistas es Andy Roddick y lo he puesto contra Agassi. Estaba pensando entre Agassi y Nadal. Pero bueno, Agassi la verdad es que me ha... no sé, lo he visto como mejor, ¿no? Mejor contrincante que Nadal incluso. A mí mejor si hubiese puesto Roland Garros, pues igual ahí Nadal un poquito mejor porque como que se mueve un pelín, ¿no? Un pelín mejor que los temas. El caso, vamos a poner ayuda de juego, vamos a poner... vamos a activar todo para que veáis la sincronización. Bueno, la sincronización me da un poquito igual, pero la ayuda de golpe sí, para que veáis que voy a realizar todos los golpes lo más potente que pueda. A ver si no... a ver si no la... a ver si no hago ningún golpe preciso, que yo... ya sabéis que mi estilo de juego siempre ha sido de jugar preciso. Por otra parte, atributos del jugador. Aquí estáis viendo lo que tiene cada uno. Como veis, potencia 91, que es una locura. No tenemos tanta resistencia, ni tanta velocidad, ni tantos reflejos, con lo cual nos va a costar porque Agassi... Como veis, tiene restador diésel, tiene experto en contrapies, lo cual también nos la puede liar, y luego tiene contragolpe. O sea, nuestra... toda la potencia que nosotros ejerzamos para realizar un golpe, pues Agassi la va a devolver rápidamente y eficazmente. Así que, vamos con el saque, vamos con... a buscar la T, a 201 que hemos sacado. Y... eh... yo soy imbécil. Y no he... no he validado esto. Así que, ahora sí. Ahí está. Bueno, pues le he dado muy tarde, me cago en tuyo. Ahí me tendría que haber invertido. Mira, aquí la podemos reventar, ¿vale? Y aún así me ha faltado soltar un poquito más tarde para hacerlo... perfecto. ¡Wow! Claro, estoy intentando darle potencia. ¡Potencia! ¡Uf! Que va, que va, que va, que va. Va a ser... va... este reto va a ser bastante complicado, ¿eh? Este reto va a ser bastante complicado. Vale, hay que intentar... Bien. Bien. Aún así tengo que mejorar un poquito el timing, ¿eh? Ahora mismo estamos... ¡Buah, chaval! 225, gente, loco. Ahora mismo estamos en el modo más... fácil. Que... Bien. Bien. Que sería bueno nuestro saque, ¿no? De todas formas, si ganamos nuestro servicio siempre, ya es bueno. Lo que pasa es que a medida que avanza el partido, como que los jugadores son mejores, ¿no? Obviamente... Obviamente... Tengo que cargar el golpe. Bien. Bien. Perfecto. Y... Perfecto, vamos. Tengo que cargar el golpe. O sea, no puedo darle siempre a tope potencia, porque a lo mejor la bola llega demasiado rápida y no da tiempo a cargar. Como veis... ¡Ojo! Buena. Y así es un jugador de potencia, gente. Qué guapo. Nunca había jugado a potencia exacto. Bueno, de chico a lo mejor. Porque no tenía ni idea de cómo iba el juego. Pero... Está guapo. Muy tarde. Ahí está. Hay que... Bien. Bien. No era fácil ese golpe. Y este tampoco. ¡Guau! Es que estos golpes, si lo hubiese hecho de control, hubiese sido muchísimo mejor. Claro. No me gusta, tío. Me voy a echar para atrás, para tener un poquito más de mar. Ostras, me he acojonado, ¿sabes? Porque... Quería que entraba y el muñeco no se movía. Vamos. Todo muy tarde. Porque, claro, estoy intentando rellenar la máxima potencia. Entonces, no he llegado a tope de precisión. Vamos a jugar más al fondo. ¿Lo ves? Otra vez muy tarde. Bien. Bien. Muy importante hacer los golpes perfectos. Porque, como veis, ya jugaremos en otro capítulo. En otro vídeo jugaremos súper preciso, ¿vale? Solo con golpes de precisión. Y veréis la diferencia entre un tenista a potencia con otro, que va a ser a precisión, ¿no? Bien. 218. Guay. Hay que aprovechar el gran saque de Rodic. De hecho, jugué hace poco con él. Y ya veis que ya he calentado el saque. Ya le estoy pillando un poquito el tempo y la colocación, ¿no? De hecho, como para intentar... La he boleado, tío. Creo que se iba fuera la de Agassi, pero claro. En fin, no pasa nada ahí. Uy. Jugamos. Ahí me la he jugado. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Pua, chaval. Me cago en todo, Agassi. Me cago en todo. Vamos a intentar tirar un poquito al cuerpo. Bien. Ahí se nota la potencia. Lo que pasa es que ahora... Ha sido decir que estaba sacando bien. Buena. Potencia. No ha habido suficiente potencia. Esa me ha tomado los pies. Pero está mucho mejor. Ahí está. Sí, señor. Vamos. Ojo, ¿eh? 3-0. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vamos. Buenísimo. Sí, señor. Me está gustando esto, ¿eh? Es que es un cambio de estilo. Bastante guapo. Bien. Uy, cómo me ha olido lo del contrapié. Y aquí ya no vamos a llegar. He hecho un cortado potente. Lo más potente que podía. Que llegamos, loco. Profunda. Vamos a jugar con el liftado un poco. Ahí está. Nos acercamos un poquito para pillar la bola. Y ya no puede devolverla. Ahí veis el tema de potencia. Que hace mucho daño. Y cuesta levantarla. Vale. Bien. A ver si cargamos. Muy tarde. Por intentar cargar más tiempo. Ahí está. Fíjate esa que a la línea. Y fíjate esta que un poco ha sido a la línea, ¿no? Pero bueno. Ahí lo tenemos. Me está gustando esto. Estamos reventando. Potencia. Estamos más rápido. Y no llega ahí. Vamos. Tampoco te pongas así con un 4-0. Tanto entusiasmo, ¿sabes? Vale. Ahí está el resto que ha metido. Ahí ha puesto que le he dado preciso. Mentira. He mantenido pulsado. Lo que pasa es que le he dado tan tarde que me lo ha pillado como si fuera preciso. De hecho, ha salido muy tarde, ¿no? Madre mía. Ahora no. Mira, 2-2-2. Bien. Profundo. ¿Me podría haber invertido? Bueno. 220. Ay, qué pena, tío. Uf. Ahí ha costado, ¿eh? Ojo. Bueno. Pues un poquito la luz. Ni por qué ha subido, ¿eh? Llega a no subir y tenía el punto perdido. Buena. Loco. Locura. No llego a esa ni de coña. Vale. Es que es mejor los saques a la T, tío. Porque o hago ace o no me la devuelve tan cómoda. Aunque vaya para su derecha. Madre mía. Locura, ¿eh? Y bueno, sacando con sampras es igual, ¿eh? Es una locura sacar con sampras también. Profunda. Voy a intentar meter bolas profundas ahí a los pies. Y esta más angulada. Lo cual, pues, me ha salido bastante bien. ¿Por qué más angulada? Bueno, pues apunto a la izquierda y hacia abajo. En vez de a la izquierda arriba. Aquí igual. Intento buscar un poco más angulo. ¡Oh, uh! Vámonos para atrás. Bien. Jugamos cruzado para mantener la defensa. Y al ser tan potente que le levantaron los brazos y todo. Porque es que ha sido una recuperación increíble. Mal aprovechado de acá, sí. Más bien. Y aquí hemos reventado. ¡Bimba! Y muy cercana a la línea, ¿no? Pero como veis dirás, bueno Pablo, pero es que golpe potente también sale a la línea. A ver si... Mira, ahí está. Vamos a jugar un poquito liftado. Y a ver si puedo. Ahí está. Bueno, ahora demasiado pronto. Y ya está. Se golpea plano realmente. Pero bueno, tres bolas de partido. Es que al final estoy dirigiendo bien la bola. Más que otra cosa. Porque como veis, en cuanto a sincronización, no... Y bueno, pues partido. Vale, completado. Reto completado que era jugar con un tenista de potencia solo a potencia. Y lo hemos completado. También te digo, Roddy ayuda mucho con su saque. Pero es que a ver, los tenistas de potencia, pues también... Aunque tengan un saque... O no tengan muy buen saque. La potencia lo compensa. Así que nada. Espero que os haya gustado este gameplay. Espero que os haya molado. La verdad... A mí me ha molado jugarlo. Porque nunca he sido así un jugador de... De potencia. Y... Y siempre suelo jugar... O casi siempre suelo jugar... Preciso. Y la verdad que me ha molado. Me ha molado. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por suscribiros. Dejar like. Comentar. Y todo eso. Que siempre se agradece un montón. Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta más fe. Adiós. 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 Adiós.